Shabbat Shalom, Kadosh Barajot, bendiciones, del día de reposo tengan todos amigos y amigas, les habla Morena Andasuta y esta es una nueva clase relámpago de Kabbalah Kadosh, Baruch Hashem Hashem Baruch, y en esta clase relámpago de Kabbalah Kadosh, vamos a iniciarla con un rezo muy especial, y este rezo es el rezo o plegaria para el conteo de la porción, el Sefirah HaOmer, y hoy es el día número octavo de la cuenta del Omer, Baruch Hashem Hashem Baruch, y decimos así, Baruch Hashem Hashem, Baruch, Baruch Hata Adonai Eloheno, Meleja Olan Asher Kidesano, Be Misbota Bexivano, Al Sefirah HaOmer, Baruch Hashem 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 Baruch, y en este preciso momento decimos la cuenta del Omer para la segunda semana de las siete semanas del HaOmer, de la cuenta del Omer, la semana del juicio, de la rectitud, de la disciplina, de rigor, y el día de hoy se le llama de la siguiente forma, Baruch Hashem Hashem Baruch, estamos en la semana de Geburat, y el primer día es Geset, y se le llama Geset Sevet Geburat, y el rezo de la porción del famoso poema, Piyot, de Ana Bekoa, para el primer día de cada semana, identificado con Geset, identificado cada semana de la cuenta del Omer, es la primera porción, que dice así, Te ruego, con el gran poder de tu diestra, la derecha, que sabemos quién está la diestra del Eterno, y ahí se forma una séptima palabra, porque cada porción del Santísimo Ana Bekoa tiene seis palabras, y son siete porciones, y siete por seis es cuarenta y dos, pues les revelaré que hay una séptima palabra detrás de cada una de esas seis porciones, que la forman, nada más y nada menos, que la primera letra de cada una de las palabras de esas porciones, sí, su nota ligón, segula, de seis letras, es la séptima palabra para el séptimo día, Baruch HaShem HaShem Ybaruk, y para los siete cielos, Baruch HaShem Ybaruk, bien, y en este caso es Aleph, Ved, Gimmel, Yud, Tav, Sadi, Baruch HaShem Ybaruk, y también debemos saber que se debe recitar, para este primer día, del Tejelín 67, Baruch Hashem su primer verso junto con el segundo verso Baruch Hashem Hashem Baruch porque precisamente el segundo verso es realmente el primer día de esta cuenta del Omer de la segunda semana del Omer de Burad tenemos el verso número 2 de Tejelín 67 que siempre el primer día de cada semana de la cuenta del Omer se recita el verso número 2 del Salmo 67 del Tejelín 67 Baruch Hashem Hashem Baruch y dice así Elohim Yayanamu Ibebarcanu Yair Panat Etano Selat Baruch Hashem Hashem Baruch Hashem tenga piedad de nosotros y nos bendiga y que haga resplandecer su rostro hacia nosotros Selat Baruch Hashem Hashem Baruch y ahora le voy a escribir en la lengua sagrada hebrea en la Shon Hakodeshi Brit todo lo dicho hasta ahora empezando por saber que hoy es la semana de Geburat sí hoy es Shavu Shavu Shavuat Geburat o Shavuat le Geburat la semana de Geburat Baruch Hashem Hashem Baruch y vamos a escribirlo hoy empieza la semana de Geburat hoy empieza la semana de Geburat Shavuat Lamek Paralel Lamek Paralel Gimel Bet Bat Shavuat le Geburat Shavuat le Geburat Baruch Hashem Hashem y Baruch y este primer día de la cuenta de Lomen está conectado este primer día de la segunda semana que sería el octavo día de la cuenta de los 49 días Baruch Hashem Hashem Baruch y está conectado al Hashem número 8 sí al nombre número 8 de los 72 nombres sagrados de Hashem Kadosh Baruch que es Kaf Hei Tav y se llama Kehal y se utiliza para neutralizar o desactivar o desactivar o desactivar las energías negativas energías 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 negativas Baruch Hashem Baruch Hashem Hashem y se le llama a este Malaj Cajetel al Malaj protector de Kehat de este nombre sagrado número 8 que se escribe Kaf Hei Tav Alef Lamet Baruch Hashem Hashem Baruch bien les muestro la porción para el primer día de cada semana de la cuenta de Lomer de 7 semanas es la porción de Ana Bekoa número 1 que dice así Ana Bekoa Kedulá Yemineja Tatil Celurá y vamos a escribir Alef Num Alef Alef Bet Num Yet Gimel Dalet Bat Amet Tab Les voy a ir escribiendo la primera porción con la primera letra que formará el notarigón o séptima palabra de cada porción en este caso de la porción de Ana Bekoa para el día de hoy el primer día de la segunda semana del rezo o cuenta de Ja Omer porque la cuenta es un rezo Baruch Hashem Hashem Baruch una tefilá y seguimos Yud Men Yud Num Kaf Tal Tal Yud Reish Zadi Reish Vat Reish Hey Y ahora vamos a escribir la séptima palabra Alef Bet Gimel 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 Yud Tav Sadi Final Baruch Hashem Hashem Baruch Y aquí les muestro Baruch Hashem Hashem Baruch La porción La porción de Ana Bekoa que vamos a meditar para este primer día de la segunda semana la semana de Geburach Baruch Hashem donde la misericordia estará dentro de el juicio Baruch Hashem Baruch Hashem Hashem Baruch Bien Vamos a borrar Vuelvo a mostrarles Y borramos Baruch Hashem 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 y Baruch Seguimos con esta explicación del Kabanat o meditación para este primer día de la segunda semana de la cuenta de la Jaume Baruch Hashem Hashem y Baruch Bien Ahora voy a recitarles nuevamente el segundo verso del Tejelín 67 que se utiliza en el primer día de cada semana de la cuenta de la cuenta del Homer el primer verso de Tejelín 67 no se cuenta como primer verso sino como referencia del tipo de salmo de Tejelín que vamos a escuchar el primer verso es el segundo verso y este segundo verso que dice así que dice así el segundo verso el segundo verso Baruch Hashem, Hashem es Baruch, Cab, Lum, Bat, Yud, Alef, Peix, Pei, Lum, Yud, Vat, Alef, Tab, Num, Vat, Samet, Lamet, Hey, Baruch Hashem, Hashem es Baruch. Y aquí tienen las palabras que si las contamos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 palabras. Baruch Hashem, Hashem es Baruch, que conforman a su vez también un notarigón de 7 letras que vamos a utilizar también para el día de hoy. Alef, Yud, Vat, Yud, Pei, Alef, Samet. Y hoy es el día 23 de Nisan, el día número 8 o el día 8 de Cecilad Jaumez de la Cuenta de la Porción. Baruch Hashem es Baruch. Baruch Hatá, Doná, Elohim, Omelej Haolán, Achev, Kidesano, Bejimot, Bejimotá, 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 Alcefilá, Jaumez. Baruch Hashem es Baruch. Y este es el segundo verso de Tejelín, 67, que dice así, Elogín, Yaján, No, Bebarcano, Yair, Panat, Estano, Selat. Hashem tenga piedad de nosotros y nos bendiga que haga resplandecer su rostro hacia nosotros. Selat, Baruch Hashem, Hashem es Baruch. Y ahora vamos a construir nuestra camión regular para el día de hoy, que es Gesed Seved Geburat, la misericordia dentro del juicio, del rigor de la disciplina Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Bien, y vamos a trazar un triángulo con la punta hacia arriba, Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Y un triángulo con la punta hacia abajo, Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Y estos dos triángulos cada uno representa que una letra Aleph, porque en la geometría sagrada, la letra Aleph está conectada al triángulo, Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Y se forma un escudo de David, un Magén David, Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Bien, y ahora, dentro vamos a colocar el nombre del día de hoy. Sí, de la cuenta de Haomer, que es Gesed, Seved, Geburat, Baruch Hashem y Baruch Hashem y Baruch Hashem y Baruch Hashem y Baruch Hashem. Lo colocamos en el centro, en el mismo centro del Magén David, que hay una figura que es un patrón universal, natural, que sostiene todas las cosas, como los panales de abejas. Es una figura de seis lados, llamada Hexágono, Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Bien, y el hexágono está conectado en la geometría sagrada a la letra Dalet, a la cuarta letra del lenguaje sagrado hebreo, Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Bien, y ahora vamos a colocar Sefirat, Haomer, en la parte superior de nuestro Magén David, Baruch Hashem. Que este Magén David va a ser nuestra Kameá Segulat para el primer día de la segunda semana de la cuenta del Haomer de las siete semanas. Baruch Hashem y Baruch y escribimos. Baruch Hashem y Baruch Hashem, Baruch Hashem y Baruch. Baruch Hashem y Baruch Hashem y Baruch Hashem. Baruch Hashem y 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 Bar espacios vacíos, Baruch Hashem, Hashem y Baruch, en esos seis espacios, las seis palabras de Ana Bekoa, de la primera porción para Geset, que es Ana, Aleph, Nun, Aleph, Bekoa, Bet, Kav, Yet, Gedulat, Gimel, Dalet, Bat, Lamet, Tab, Yemineha, Jud, Men, Nun, Jud, Nun, Kav, Tatir, Tab, Tab, Yud, Reis, Y finalmente, Celulat, Sadi, Reis, Bat, Reis, Hei, Baruch Hashem, Hashem y Baruch, Y ahora vamos a colocar debajo la séptima palabra, que es el Notarigón, de la primera porción, Aleph, Bet, Yud, Tab, Y, Sadi, Final, Baruch Hashem, Hashem y Baruch, Les vuelvo a mostrar, este Kamegal Segular, para el primer día de la octava semana, de la segunda semana, de las siete semanas, de la cuenta de Lomel, Baruch Hashem, Hashem y Baruch, Bien, sigo construyéndolo, y ahora, vamos a, a colocar a ambos lados, la letra Aleph, la met, Aleph, la met para él, para el guardián sagrado, de el octavo nombre, de los setenta y dos nombres sagrados, de Hashem, Kadosh Baruch Hu, Kav, Hei, Tab, Kehat, Kav, Hei, Tab, al otro lado, recuerden que el nombre, del guardián divino, de este nombre, para desactivar, o neutralizar las energías negativas, se llama Cajetel Baruch Hashem les muestro nuevamente Baruch Hashem y ahora vamos a colocarle encima el segundo verso del Tejelín 67 Baruch Hashem encima del Kamehah Segular y vamos a escribirlo Elohim Aleh Lamed Hei Yud Men Elohim Yud Yet Num Num Bad Yahanano Bad Yud Bad Rage Calf Num Bad Bebar Bebarcano Y ahora escribimos Yud Aleh Reis Para Jair Y ahora Pei Num Yud Bad Para Panav Y ahora Aleh Tav Num Bad Para Estanu Y finalmente Samet Amet Hey Para Selat Por cierto De ahí es que sale Y lanza el nombre Disciplina En la práctica guerrera Que realiza Morena Andasuta Selat Sale de Selat Baruch Hashem Hashem Baruch Bien Seguimos Y ahora Vamos a coronar Este caminar Segular Baruch Hashem Hashem El Baruch El día 23 De Nisan El día octavo De la cuenta De Ja Omer De Sefir Ja Omer Con el nombre Inefable Yud Hey Bad Hey Pero Vamos a A colocarle Una Letra Hey Extendida al final Y dentro Vamos A colocar La El nombre sagrado Baruch Hashem Hashem Y Baruch Para Adonai Que es Aleh Y sabemos que Cuando hacemos El entrelace O la unidad sagrada De ambos nombres Tenemos una Gematria muy especial Y esta Gematria Es la misma Gematria De Amen Y de Malaj Enviado O emisario O protector O custodio divino Que es 91 Baruch Hashem Hashem El Baruch Y aquí Damos por terminada Esta clase Explicativa De este Escavalot Para el primer día De la segunda semana De las siete semanas De la cuenta De la poción De la poción De Sefirah Haomer La semana Del juicio De Geburat Y hoy es el día De Geset Sebet Geburat La misericordia Dentro del juicio Baruch Hashem Hashem Baruch Les habló Morena Andasuta Y se despide Ustedes Hasta la próxima clase Relámpago De Kabbalah Kadosh De transmisión Y recepción Sabrada Shabbat Shalom Kadosh Baruch Amén Amén Shalom Más Shalom Amén Amén